Donde no pueden estar pegados porque no pueden trabajar estos días es en los juzgados. La paralización de la actividad por el COVID-19 afecta de lleno a la justicia. Están suspendidos los plazos procesales, las vistas y los juicios orales y sólo se celebran los juicios que son muy muy urgentes. Hoy la juez decana de Palencia y titular del juzgado de instrucción número 4 ha remitido una carta a los medios de comunicación dirigida al ministro de justicia. Una misiva llena de interrogantes en la que muestra su malestar por la paralización y falta de información de la desescalada en el ámbito de la justicia. Ella es Rosa Martín que nos escucha ya desde los juzgados de Palencia. Buenas tardes. Hola buenas tardes. Su carta es dura pero en definitiva lo que está pidiendo es que pueda trabajar porque el ministro no les deja. Bueno se ha calificado como una carta dura pero yo entiendo que no es así simplemente es una inquietud que tenía yo como magistrada de un juzgado mixto que representamos la gran parte de la carrera judicial y simplemente quiero transmitir al ministro que en estos momentos pues que nos deje trabajar que se puede seguir trabajando y eso pasa por alzar los plazos procesales. Si siempre se dice que la justicia bueno pues va muy retrasada que es muy lenta esto lo va a empeorar seguramente mucho más. ¿Qué plazos prevé para recuperar la anormalidad? Bueno efectivamente se va a empeorar porque el colapso judicial es evidente. Tenga en cuenta que no sólo tenemos que solventar todo lo que quedó pendiente cuando se quedó el estado de alarma sino que todos serán todos los procedimientos que se han iniciado a raíz de la crisis sanitaria. ¿Cuánto tardaremos en ponernos al día? Eso dependerá lógicamente de la carga de trabajo de cada partido judicial. Sí, le pregunta al ministro que cómo es posible que el 4 de mayo cualquier ciudadano pueda ir a la peluquería o a un centro de estética, ponía usted esos dos ejemplos, y no pueda solventar un asunto judicial por la administración de justicia que está parada. Bueno sí, quería hacer un ejemplo de lo que supone que los ciudadanos poco a poco vamos a encontrar una cierta normalidad en nuestro día y pues un ejemplo de ir a la peluquería, al centro de estética o como estaba previsto en la fase 1 pues la apertura de establecimientos públicos como bares y sin embargo me parece un poco paradójico que nosotros sigamos en cierto modo paralizados, simplemente hacemos servicios mínimos y esenciales, pero sin embargo el procedimiento no puede seguir tramitándose porque los plazos procesales nos han alzado y yo creo que a medida que los funcionarios se van incorporando progresivamente a sus puestos de trabajo por lo mismo podría hacer justicia, podría levantar los plazos procesales, el procedimiento podría seguir tramitándose y así los jueces podríamos solventar muchos conflictos que están pendientes y que no necesitan nada más que ponerse sobre nuestra mesa. Sí, magistrada, también lamenta la falta de información de la desescalada en la justicia, ¿cómo les informa el ministro? Bien, pues efectivamente en mi carta me quejaba de esa falta de información porque hasta el día de hoy no sabíamos nada, he conocido por los medios de comunicación que hoy el ministro se ha reunido con los representantes de las distintas asociaciones judiciales y le ha transmitido la información que sabíamos hasta la fecha, la incorporación progresiva de los funcionarios, la posibilidad de que hagan sus turnos en horario de mañana o tarde y que en principio el lanzamiento de plazos procesales no se va a producir hasta que el 100% del funcionariado esté en sus respectivos puestos de trabajo, que mucho metemos será a finales de mayo y primeros de junio. Al elevado volumen de asuntos que ya tenían pendientes de solventar, ahora se suman los relacionados con la crisis del coronavirus. Usted también dice que no conoce nada de estos últimos porque nadie se los puede trasladar. Bien, efectivamente, se han iniciado esos procedimientos urgentes que son aprobados por el Real Decreto, algunos como familia ya se están tramitando, pero muchos otros están en el bandeja de entrada que todavía no podemos tramitar puesto que, insisto, no podemos dar traslado por esa suspensión de plazos procesales. De estos procedimientos judiciales yo no sé cuáles son los que más retraso van a llevar y más van a afectar directamente a los ciudadanos, ¿en qué lo van a notar fundamentalmente? Bueno, vamos a ver, depende del órgano jurisdiccional en el que se encuentre. Yo creo que los más importantes van a ser todos los procedimientos de familia porque, lógicamente, las circunstancias personales y económicas, los progenitores y los menores han podido cambiar a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19 y a mí me preocupa también, lógicamente, todos los procedimientos laborales con los ERTE y, en el ámbito mercantil, pues el incremento de número de concursos de personas jurídicas y también de personas físicas.